Los nominados a la mejor dirección Nobel son... David Trueba por La Buena Vida Alfonso Albacete, Miguel Barden y David Menkes por Más que Amor, Prenesí Gigi, mira quién ha venido Siéntate en la cama Alejandro Amenábar por Tesis Pero bueno, es una chica normal, se relacionaba a ese rejento extraño, ni su idea de con quién se pudo jugar Hace falta tu gesto de sentimiento haciendo que escuches mis respuestas Luego lo intercaláis Bla, 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 bla Y el Goya para la mejor dirección Nobel es... Alejandro Amenábar por Tesis Bueno... La verdad es que había soñado ya con este momento y había soñado que me lo daban, pero me quedaba dormido en el patio de butacas y se lo daban a David Trueba Así que... Bueno, pues... Felicito a los cuatro otros nominados porque hay un porcentaje importante, nunca se sabe por qué margen se gana y este Goya es también un poco de ellos Tengo... Tengo... Tengo una lista de gente a la que estoy obligadísimo a dar gracias Bueno, primero dedicar el Goya también a todos mis amigos que están viéndome desde el Pepe Botella, que no han podido venir, que seguramente están gritando, no se están enterando de nada A mis padres, les doy las gracias por haberme comprado muchas, muchas novelas de misterio y de ciencia ficción cuando era niño A Mateo Gil, que es un tío con el que empecé con esto, es mi coguionista y bueno, es mi mejor amigo A todo el equipo, especialmente a Hans Gurman y a Emiliano Otegi, a Ana Torren y bueno, a la persona a la que se le doó cinematográficamente todo, que es José Luis Cuerda Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos